bueno amigos de youtube hoy les quiero mostrar lo que es justamente en la ciudad de córdoba lo que es arroyo la cañada como ustedes podrán leer vamos a caminar un poco para que ustedes puedan conocer lo que es espero que los autos no me atropellen ninguno acá les voy a mostrar lo que es la ciudad lo que es el centro de la provincia de córdoba a ver a ver estamos llegando esto es algo hermoso algo muy lindo esto es una de las siete maravillas que ha creado no es cierto el hombre en la ciudad de córdoba esto fue construido para que la ciudad no se inunde vamos a ir por acá ahora vamos a cruzar por este lado vamos a cruzar vamos a hacerlo en un auto espero que me pise vamos mal estamos mal vamos mal vamos mal en rojo tengo suerte todavía ahora les voy a seguir mostrando una parte más lo que es la cañada ¡Suscríbete!